Bien gente, aquí les traigo una mala noticia en Perú. Ya van 234 infectados por coronavirus y también un caso ya confirmado muerto de un señor de 78 años murió causado por coronavirus. El día martes el señor se ha ido al hospital a la fuerza, que era el hospital a la fuerza, en Mima. Un señor de 78 años, el día martes, se llevó al hospital y hoy día a las 3 de la tarde, por noticieros de RPP Noticias, ha confirmado el señor ya había fallecido a las 3 de la tarde. Ya confirmaron en RPP Noticias, sentida pésame a la familia del señor de 78 años, bueno, muerto por causa del coronavirus. Lamentablemente, bueno, ya el señor ya que para descanso ya murió, no resistió más por la enfermedad, ya tiene como cerca de 80 años, creo. Tiene 78 años, cerca de 80 y murió, murió a las 3 de la tarde, hoy día murió. Por favor, gente, haz caso del gobierno y también el presidente, haz caso, quédate en casa, no salga. Y también lo comunico a los guerreritos y también los combatientes de estas guerras, ya que se queden en casa, no salgan para nada. Mira cómo sucedió el caso del señor de 78 años, murió a causa por coronavirus. Eso fue así, señores. Si no obedecen el gobierno, coronavirus te pueden atacar. Obedécelo, mira. ¿Qué va a hacer en casa? Así, jugar, saltar, así, jugar, saltar, ver televisión, películas. Si tiene internet o laptop, si tiene internet, tiene internet, computadora o laptop o móvil. Si tiene computadora o laptop o un parlante con Bluetooth o PlayStation 4, Xbox, lo que sea. Puede, pues, haz lo que quiera en casa porque el 1 de abril ya comienza. El 1 de abril ya vamos a salir. Sí podemos, amigos peruanos. Sí podemos, mis hermanos peruanos. Sí podemos. Yo estoy en cuartos días sin salir a la calle. ¿Cómo me aguanto? Por favor. Porque ahí puedes hacer lo que quieras. Puedes dormir, echar, hacer ejercicio. No en gimnasio, hacer ejercicio en casa. Hacer planchas de todo. Y te preguntan de comida. La comida debería comprar antes de cerrar, ¿cómo se llama? De la tienda, ¿me entiendes? Bueno, por favor, gente, quédense en casa. Yo me quedo en casa. Y, bueno, por favor, no desobedezcan. Ah, por si acaso. Hay muchos casos porque las policías que están arrestando, que la gente no obedece de, ¿cómo se llama? De cuarentena, de coronavirus. También en los comunicados, lo comunico en América Televisión. Por favor, América Televisión. Vanda a los guerreritos, a los guerreritos de estos guerreros, combatientes, que se vayan a sus casas. ¿Me entiendes? Que se vayan a sus casas. ¿Por qué? Porque el coronavirus puede atacar, puede atacar a cualquier persona cuando esté afuera en la calle. Si la persona dice, ah, el coronavirus no me pasa nada. Yo salgo de la calle y no pasa nada. No digas eso que no pasa nada, porque cualquier día te puede pasar. El coronavirus es una enfermedad sin piedad. Sin piedad. Bueno, sin piedad, porque el coronavirus te ataca, te puede morir alto. Mira cómo el caso del señor de 78 años, que padezcanse, ha muerto por causa de coronavirus. Por favor, gente, obedezcan, obedezcan el gobierno, a también a los guerreritos y también a América Televisión. Por favor, obedezcanse la cuarentena. Deben estar, por favor, aguanten. Si podemos, a toda la gente también, si podemos, si podemos vencer al coronavirus. Con fe, muchachos. Por favor, chicos, les voy a dar un mensaje. Al terminar, chicos, les voy a mandar unos saludos. Les voy a mandar un saludo por mis videos anteriores. Bueno, lo que pasa, no estaba subiendo unos videos, porque ya estoy pensando, empezando a mezclar música, creo. Bueno, a ver, gracias por cinco likes, también un dislike, no importa, pero gracias. Bueno, nos mando un saludo, fuerte abrazo para GalaxyFan23. Feliz cumpleaños para GalaxyFan23, porque hola, oye, ¿podrías mandar un saludo en tu próximo video? Es que mañana 19 de marzo de mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, GalaxyFan23, pasala super. Un saludo para Cards578. Un saludo para Gino Paul. Gino Paul, yo soy de Lamba YK. Perdón por no responder, porque estoy haciendo unas mezclas allá en Virtual DJ, que tengo un par de packs de Rhythmix de BPM. No recuerdo bien la página, porque voy a buscar la página. Cuando ya te guía, cuando cuente la página, yo lo voy a mandar el... Yo lo voy a dejar en el comentario para que ustedes carguen. Y si no estaba descargado, yo le doy un video tutorial, pero debe tener paciencia para recordar cómo lo hice, cómo descargarlo. ¿Ok, chicos? Bueno, saludos a todos y espero que mi país querido a Perú... Porque me va a dar un poco... No, me va a dar un poco de otro número. No, no se alarme, chicos, ya. Gracias a Dios ya se pasó. Pero por si acaso, chicos... Por si acaso, chicos... Por si acaso, chicos, no salgan de la casa. Por favor, queden de casa. Tranquilos. Jueguen sus laptops, un Play 4. Así, diviértanse. O mirar televisión, escuchar música. O chatear por el Facebook, lo que quieran. Por favor, no salgan para nada en la calle. ¿Ok? Debemos aguantar hasta el primero de marzo. ¿Ok? Bueno, primero... Se digo, el primero de abril, perdón. ¿Ok? Bendiciones para todos. Vamos a luchar. Vamos a luchar por el... Por corona de virus. Y, bueno... A seguir para adelante, chicos. Bendiciones para todos y que tengan un lindo día. Chao.